La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la terna que se eligió por unanimidad para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres. El día de ayer se tuvo la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Se analizó su trayectoria, sus proyectos, su estatus académico, sus credenciales y básicamente se llegó a la conclusión unánime por consenso de tres de las candidatas. La primera de ellas, Candelaria Ochoa Ábalos, que es una destacada académica originaria de Jalisco, quien además de haber sido integrante del Consejo Social de Mujeres en administraciones pasadas, ha impulsado políticas para avanzar en la equidad de género en nuestro país, entre otras desde el Poder Legislativo cuando fue diputada federal. Patricia Olamendi Torres, que es una abogada de gran renombre y que ha promovido el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, tanto en instancias nacionales como en instancias y organismos internacionales. Ejemplo de ello es el trabajo que ha realizado en el sistema interamericano para erradicar la violencia en contra de la mujer y su labor en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y por último, la doctora Nadine Gassman. El trabajo de la doctora Nadine Gassman que ha realizado es en favor de los derechos de las mujeres, particularmente en relación a los derechos reproductivos de las mujeres, y ha sido reconocida internacionalmente. Ella es médico cirujano, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Además, ha estado, está ahorita, precisamente también desempeñándose en la Organización de Naciones Unidas, en ONU Mujeres, en Brasil. La representante de la política interna del país reconoció a las mujeres que participaron y enfatizó que fue un trabajo transparente e imparcial. Y quiero agradecer la participación, en primer lugar, de todas aquellas que se animaron a participar en este proceso, en esta auscultación. Felicitar a las integrantes del Consejo Consultivo y Social por la labor que realizaron en las entrevistas, en los filtros, en las votaciones que yo puedo atestiguar, se dotaron de imparcialidad y objetividad en esta selección. Participaron, desde luego, personas de las mujeres, de las organizaciones civiles, de la academia, del sector público, de las empresas y de otros sectores. Y también yo quisiera decir que todas estas mujeres que participaron, todas, todas, lo único que demostró fue el gran capital que tenemos de mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres y con programas que pueden llevar a cabo la igualdad entre hombres y mujeres. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será una decisión en donde no hay intereses de por medio. Todos estos procesos que se están llevando a cabo para tener instituciones con servidores públicos, mujeres y hombres capacitados y honestos con principios. Ese es el propósito de todos estos procesos de selección. No hay influyentismo, no hay recomendados que está buscando que sean los mejores, independientemente de sus posturas personales, ideológicas, políticas. Es el servicio público para todos. Siempre decimos que el gobierno tiene que atender a todos. No es un asunto de grupo, de partido. Es la representación de la sociedad en su conjunto. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.